La sombra de tu amor me entristeció Para mí ya este sol se obscureció Yo supe tu ilusión y me burlé Yo en tu corazón ya no estaré Hoy la felicidad me abandonó Porque mi vanidad no perdonó Y hoy que estoy tan solo sé Que ya nunca has de volver Solo me quedo de ti La sombra de tu amor Y hoy que estoy tan solo sé Que ya nunca has de volver Solo me quedo de ti La sombra de tu amor Solo me quedo de ti Y hoy que estoy tan solo sé Que ya nunca has de volver Y hoy que estoy tan solo sé Que ya nunca has de volver Y hoy que estoy tan solo sé Que ya nunca has de volver